Aquí suenan puras retrocumbias El Baúl de Lalo Yo tengo un amor muy suavecito que me da calor Con sus besitos me llenan de ilusión Me estoy loquito, robo mi corazón poco a poquito Suave amor, el que tengo yo Su calor me llena de emoción Suave amor, el que tengo yo Su calor me llena de emoción En la luna y el sol te estoy mirando Y en todo tu esplendor te estoy amando Ahora soy feliz, de noche y día No me deja dormir tanta alegría Suave amor, el que tengo yo Su calor me llena de emoción Suave amor, el que tengo yo Su calor me llena de emoción Suave amor, el que tengo yo Su calor me llena de emoción Suave amor, el que tengo yo Su calor me llena de emoción El que tengo yo ¡Gracias!